Hola, muchachos. Creo que voy a coger esto... Mierda, un fantasma me ha arrinconado. No quiero gastar muchos objetos. Creo que puedo curarme la vida aquí al lado. Vamos a ver el ataque del anciano, por fin, yo creo. Que es jugar al tenis. Una afición. Mierda, cuando ataque el pequeño, ataca a Mario y pensaba que estaba yendo a por Luigi. No, posesiones fantasmales. No, gracias. Muy pronto. Mario está jodido. Me estoy arrepentiendo de mi decisión. De dejar a ver el ataque del anciano. Pero aún así, curarse es pecado. No, no, no. ¿Qué está haciendo? No, no, no revivas, no. Es que ya ves tú para lo que te va a servir. ¿No se ha muerto? ¿Con cuánto lo ha revivido? ¡Eh, quieto, loco! No sé a quién ataca. Me da igual, salto con los dos. Cuando se pone boca abajo, ataca a Luigi. Cuando no se pone boca abajo, ataca a Mario. ¿Es alta muy pronto? No, gracias a Dios. La presión. Ese tío tiene que estar muerto. Vale, gracias. Curarse es pecado, Mario. Ya lo sabes. No, no va a ocurrir. Muy tarde. No pasa nada. Mario está... Luigi y Luigi está bien de vida. Me voy a curar después. Eso del voleibol lo han hecho en Zelda. Lo han hecho en todos los juegos de Nintendo, yo creo. Nintendo tiene alguna obsesión extraña. Probablemente los directivos de Nintendo tienen alguna posible obsesión extraña con el tenis o el voleibol. Una de las dos. Pero les gusta mucho el toma y daca de tirar... te ataco, de tirar la bolica para arriba y para abajo. Mario... salto con los dos de todas formas. ¿Por qué no? O sea, el ritmo más o menos es similar. Pero... si no es en Zelda, en los combates finales, algún enemigo tienes que hacer. De hecho, en este juego el voleibol ha sido una constante. La mitad de los enemigos han tenido algún ataque voleibol. El jefe de la bomba, que había que tirar la bomba para adelante y para atrás. El jefe de... un montón de jefes me tiraban objetos y tenía que rebotárselos y estar constantemente para arriba y para abajo. Voleibol en todo momento. Pero Mario ha sobrevivido. Cuando está jugando bajo presión, se crece. Y además, la recompensa de todo esto de no... La recompensa de no ser por vencido va a ser tres judías. Merece la pena. Merece la pena muchísimo. Ahora ya sí que voy a curarme. Creo que está un poco feo ya. Un super... un... un... la casa por la ventana. Un ultra champiñol. Y... no, 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 no. Estúpido botón. Y que sirve para darle también a aceptar. Quería gastar un super champiñol nada más. Luigi, me dais un ultra champiñón, que quede claro. Bueno, no me apetece luchar contra vosotros. No os ofendáis. Esperad un momento. Creo que por la izquierda había algo. Perdonad. Paso. Entre padres adoptivos con bebés nos entendemos. Y me han dejado pasar. Creo que aquí arriba había alguna cosa. Bebés creo que tenéis que volar para llegar hasta allí. Champiñón cura. No me va a venir mal. No va a sobrar, aunque tenga ciento y la madre de champiñones cura. El G de final me da mucho miedito. Voy a gastar como si fueran gratis. Uy, perdón. Lo siento. No quería la luz... Oh, Dios santo. Perdón. Ha sido todo un malentendido. Solamente estábamos de paso. Sí, no os preocupéis. Enseguida nos vamos. Aunque a lo mejor os vais a ir vosotros primero. No, no sabes. Todo esto que queríamos quitar en la plaza de jubilado al abuelo y se lo hemos liado parda. Le vamos a dejar... Wow. Violencia a Mario. Le vamos a dejar indispuesto para toda su vida. ¿Louis ya ha subido antes de nivel? ¿Mario no subió antes el nivel anterior? Más ataque. Esto va a ser ataque todo el rato. Además, Luigi ahora va a subir una cantidad absurda de ataque. Porque nunca jamás le he subido ataque. Tiene seis es para aburrir. Ahora, el otro no me ha hecho nada. Con la plaza de garaje del jubilado ese me vale. Tampoco necesitamos dos plazas. Aunque aparcar así de lado, ocupando dos plazas de garaje, la idea es tentadora. Pero creo que no. Me han dado champiñones normales. Es que es un poco innecesario. Vale. Ahora sí que estamos yendo para arriba. Menos mal. Santa madre de Dios. Guardemos repetidamente. Después de haber visitado las alcantarillas y todo eso, voy a ir por la izquierda que debe haber algo escondido. Como por ejemplo un botón y alguna cosa. No sé lo que es. De hecho esto me va a llevar hacia atrás, ¿verdad? Esto es simplemente una especie de viaje rápido, ¿no? Aquí había un par de champiñones cura. Y esto es para volver hacia atrás, ¿verdad? Vale, no teníamos que venir para acá. Me he llevado dos champiñones cura que no van a sobrar. Vale, ahora el jefe. Cañones. ¿El jefe era ya? Luigi, ¿qué haces? Te está dando un ataque ahí abajo. Huevos, bala. Me voy a poner la medalla. Creo que esto era el jefe ya. Solamente por si acaso. Medalla dinámica. Me la voy a poner... Esto no era el jefe. Dios, no recuerdo. ¿Esto es la última sala? Se me ha ido totalmente de la cabeza. He guardado por si acaso. Si eso me quito la medalla si veo que no es el jefe todavía, pero... No había nada que hacer antes. Tiene pinta de sala de jefe final. Por cierto, chiquillos, os vais a volar otra vez. Trampolines, ramos de flores, caparazones... Esto tiene pinta de jefe. ¿Por qué pensaba que faltaba más tiempo para el jefe? Hola. Jefe, artista. No. Vamos, palante. Ah, mira, aquí hay otro punto de guardado. Voy a guardar. No es el jefe aún, en realidad. Hay un par de salas antes del jefe. Hay un par de salas antes del jefe. Probablemente con algún objeto. Seguramente no. Voy a... Ah, esto es el último viaje rápido. Voy a activarlo porque sí. Y para hacerlo un poco más anticlimático. La sala anterior al jefe. Vamos a guardar. Vamos a hacer esto. Pero, aunque parece que ya es el jefe, creo que falta un poco, poco, poco para el jefe. Pero prácticamente es ya el jefe. Tenéis razón. Va a haber múltiples vídeos y múltiples cosas. Seguramente. Ojo, me lo estoy inventando. Probablemente me lo estoy inventando. Objetos. Eso es bueno. ¿Por qué me deis champiñones normales? No voy a utilizar champiñones en las batallas. Es súper ineficiente. Utilizaré probablemente de estos que curan a todo el equipo. A casco porro y ya está. Como si no veo un mañana. Más ultra champiñones. Los pantalones de Luigi se los debería poner. Luigi. Pantalones también, por cierto. Pantalones espaciales. Viaje al espacio. Creo que había otros pantalones mejores. ¿Dónde estaban? Me los he debido saltar. Pero creo que había unos pantalones que subían todas las estadísticas de todo. Creo que me los he perdido. Mario. Ah, es el maletín. Mario. Mis sensores están disparatados. No hay duda. La estrella de cubalto ha reaccionado. No importa lo que haga la estrella de cubalto. No, dejes que se escape otra vez. Estamos en territorio enemigo. Guarda. Esconde eso. Intenta decirnos algo. A ver si lo comprendo. Gracias por todo lo que habéis hecho. Ahora debemos separarnos. Al menos os creo... Me da igual lo que diga. Guarda la estrella. Guardala. Es tu única función. Eso y hackear el ovni que no se ha servido para nada. Espero que sigáis cuidando a la princesa Picho. Por mi parte buscaré a la princesa Esrub. Estoy convencido que eres el mensaje. Guarda la puñetera estrella. No. Ha desaparecido. No ha desaparecido. Se ha ido para arriba. O sea, seguramente podemos acogerla todavía. Rápido. Debemos reunirnos con la princesa. Estúpido maletín. Todo mi odio. Hay algún objeto más que conseguir por aquí. No me importaría conseguir más objetos. Mario. Sé que soy un poco pesado. Por lo menos lo reconoces. Oye. Es el primer paso para solucionarlo. Sé que no siempre entiendes lo que digo. Pero podría guardar la partida ahora mismo. Es que. Mis sesiones detectan un futuro incierto. Una vez que atravesamos esta puerta. No creo que podamos volver atrás. No me gustaría tener que iniciar un ciclo de disgusto. Antes de seguir. No debería guardar la partida. Ya sabes. Guarda. No vas a guardar. Pues que siga la aventura. Planteamiento moral. Oh. Mira. Una cosa para curarme. Si lo sé no me curo. Antes. Solo he seguido dos normas en este juego. Guardar cada vez que hay un punto de guardado. Y no hacerle caso al puñetero maletín. ¿Qué hago ahora? Es un conflicto existencial. O bien. Hago lo que me dice maletín. Por cierto. Súper desconfiando de todo el mundo del jugador. Diciendo guarda, guarda. Rompiendo la cuarta pared total. Absolutamente. O no guardo en un punto de guardado. Es un dilema moral importante. ¿Sabes lo que te digo? Maletín. Tempo. No pienso hacer caso al maletín. Le den. No. Guardo siempre. En cada momento. Cada excusa que tengo para guardar, guardo. Pero cuando me dice maletín. Que le den a maletín. No pienso guardar. Cuando me dice. No. No. Mis propias normas. Luigi, por cierto. Estás haciendo el ridículo otra vez. Gracias por venir. Por mí hasta aquí. ¿Quiénes son esos pequeñines tan guapos? Oh. No puede ser. Sí, Mario y Luigi. Pero el pasado. ¿A que sí? ¿A que no se os haya ocurrido ningún... ¿En qué situaciones los habréis metido? Desgraciados. Conociendo a Mario y Luigi. La princesa tiene que estar pasando por la cabeza cualquier cosa. Dice. ¿No se os ha ocurrido que esto ha sido una mala idea? Enviar a estar con los bebés. Ponerles en peligro. Santo Dios. Sí, Mario y Luigi cuando eran pequeños. Me alegro de veros. Ojo. Eso parece eléctrico. A lo mejor no deberías. Espero que esté aislado el mango del martillo. Esta zona está protegida por un campo de fuerza. Es Rune muy poderoso. No será fácil escapar. Puerto, ¿cómo habéis logrado llegar hasta aquí? Pensé que había un campo protector que rodeaba la entrada del castillo. Resulta que el campo protector eran dos brazos así, cogiéndose. No fue difícil quitar la protección del castillo. Bastante rudimentario. Esperaría un poco más de la tecnología alienígena de esta futurista, pero no. ¿Qué? ¿La estrella de cobalto? ¿Estáis buscando unos fragmentos en el castillo? No. Pero no puede ser, quizá podría ser, podría estar diciendo lo que me preocupa en este momento, pero voy a esperar a que algo misterioso ocurra, que me corte esta frase que necesito transmitir. Porque es súper importante. Estoy a punto de vocalizar esta frase tan importante que va a cambiar toda la historia a partir de ahora. Verás, la estrella de cobalto. ¡Oh, no! Algo me ha cortado. No puedo hablar. El temor me paraliza. Podría estar, ni siquiera, podría estar hablando ahora mismo, pero no lo estoy haciendo. Hay una nave alienígena. No puedo hablar, es demasiado importante. ¿Por qué está la princesa ahí haciendo cosas? Voy a cambiar la pantalla. Podrías, podrías estar hablando ahora mismo, Peach. Le ha dado tiempo a beberse un refresco a la princesa Rube. Está hablando la princesa Rube. Se está yendo, Peach, ya no están disparando al castillo. Ahora vuelven a estar disparando, vale, pero el maletín está hablando. Peach no está hablando. Luigi está fuera de combate. Luigi, ¿dónde debemos estar? ¡Mario! No has guardado, hijo, estamos perdidos. Debemos detener la nave, no utilizamos, desapareceremos. Peach. Algunas últimas palabras antes de irnos. Eso me recuerda que creo que hay un puerto de naves arriba. Quizá podéis hacer algo si conseguís subir, Peach. ¿Qué tenías que decirme? Rápido. Echemos un ojo. Si nos hacemos con una nave, podríamos llegar a la nave nodriza y esas cosas. Bebé Mario. Peach. ¿Qué tenías que decirme? Peach. Podrías estar... Peach. Daos prisa, no os preocupéis por mí, Peach. ¿Qué? Os esperaré aquí y sé que lo conseguiréis. Está bebiendo café la puñetera princesa alienígena. Mierda. Todo tiene sentido. La princesa es Rue. Tiene la máquina de café. Ahora ya tenemos una motivación. Gracias, bebé Mario. Peach. ¿Qué demonios tenías que decir? ¿No? Mario, chicos. Salva a el reino de champiñón, os lo ruego. Peach. Peach. No. Peach. Jaja tonterías. No te pongas a rezar. Increíble. Te va a salvar tu abuela. Voy a ver si hay algún objeto que coger por aquí. No, no hay nada, la verdad. Pérdida de tiempo, pero... ¿Qué motivo tiene para no decir... Esperar un segundo? O sea... ¿Qué más? Se están bombardeando su propio castillo. Que le den, que lo sigan haciendo. Espera, espera, espera. Hay otro punto de guardado más adelante. Hay otro punto de guardado más adelante. No guardar antes... No sirve para nada. Pero espérate, que no termina aquí la cosa. Por todos los maletines, antes de guardar, escuchar. He investigado el programa que bajé de la nave nodriza. Y manipulándolo un poco he conseguido que podáis volver atrás en el tiempo. Todo el mundo puede volver atrás en el tiempo. He decidido llamarlo servicio de transporte temporal de maletín. Ajajaja. Casi de risa ha sido esa. Si hay algo que habéis olvidado o queréis hacer, puedo llevar a Santa Ana antes de encontrar a la princesa. ¿Qué queréis hacer? Ni siquiera. Guardar en el punto anterior. No solamente no es... No es el punto de no retorno, sino que es que ahora encima... Me dan la opción de por si acaso aún puedo volver, estúpido. Voy a guardar. Pero no pienso volver atrás en el tiempo. Lo que están diciendo aquí, sin querer decirlo tan descarado, es... Se ha desconectado el mando. Perfecto. Espero que no. Bien. Lo que están queriendo decir aquí es... Antes de encontrar a Peach, puedes volver a la ciudad y comprar objetos en la tienda y todo eso por si quieres. Pero... Santo Dios, es la peor forma de hacerlo. La peor manera de hacerlo. En primer lugar, pones solamente un punto de guardado. No pones dos puntos de guardado. Uno de ellos en el que supuestamente ya no puedes volver, pero luego sí, porque viajes en el tiempo. ¿Qué excusa ponemos? Viajes en el tiempo. Ya está. Arreglado. Voy a guardar, de verdad. Pero... Me resulta un poco insultante que salga maletín. Ah, no, espérate, puedes volver atrás por si quieres comprar cosas y eso. Un poco de confianza en el jugador. A lo mejor no estaría tampoco de más. Pero la peor manera de hacerlo, yo creo. Estúpido maletín. Ah, qué fastidiar. Encima es cuando... No, pues mira, no voy a guardar que te den por culo maletín. No, aún así maletín... Dice que aún puedes volver atrás. No hay... No hay... Forma mala de hacerlo. Siempre puedes volver atrás. Ahora, ahí sí que he guardado. Este minijuego es lo más cansino del mundo. ¿Os acordáis? Es cuando antes nos han explicado el tutorial de cómo manejar el ovni. Vamos a manejar el ovni. ¿Otra vez? La única otra vez que utilizamos el puñetero ovni. Era súper necesario esta mecánica. Lo único que ahora sí que nos estamos jugando algo. Que atacar a los ovnis y eso. Porque si te atacan a los ovnis es malo. Si le disparo al ovni, a la nave nodriza directamente, por cierto, no le afecta. La idea es que no te den los ovnis que están volando hacia ti y que se los devuelvas. Esta vez, como ya estaba muy cerca, no se lo podía devolver. Intentar subir a la altura donde estaba la nave nodriza y dispararle a los ovnis. He hecho un trabajo de mierda. Y esta cosa es súper complicada. ¿Ves? La mierda. Voy a dispararle a esta nave de aquí abajo. Porque no voy a poder atacarle en este turno. Aquí directamente puedes perder el juego. Menos mal que hay un punto de guarda justo antes. Aunque lo de... Lo de maletín me parece insultante. A ver si puedo atacarle una vez. Va a estar por aquí abajo. Vale. Bien. A cambio de posición la nave nodriza. No voy a poder llegar. Ni siquiera lo voy a intentar. Esta parte es muy cansina. Literalmente te han explicado esto hace una hora. Dos horas. Media hora. Y tienes que... La primera fase del enfrentamiento final es con este minijuego. Súper bien. Hombre, bien. Si te quedas por aquí abajo lo aprecio. No, no subas. Es demasiado arriba. No me da tiempo a subir arriba del todo. Darle a la ovni. Porque tengo otro ovni entre medias que me va a quitar un toque de vida. Si os fijáis la nave nodriza tiene cuatro puntos de vida. Yo también. Voy a cambiar la cámara para ser un poco mejor. No sé por qué no lo he hecho antes. Y cada nave que te da te quita un toque de vida. Voy a intentar subir. Y... Subir demasiado poco. No voy a poder hacerlo. Me van a atacar. ¡Ah! Esta cosa es... No me gusta nada en absoluto. Bien. La nave está ligeramente más cerca esta vez. Por fin. Bien. Un toque por lo menos. Pero voy perdiendo. Necesito ver a qué altura va a estar la nave. Antes de nada. Vale. Y... Muy bien. No, no, no. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Esta fase la odio. Esto es lo peor del mundo. Por favor. Ponme un ovni que no voy a poder esquivar directamente. Tiene que intentarlo. Pero no podía conseguirlo. Esa vez estaba jodido. No me pongas ovnis de estos que son súper chungos de esquivar. No voy a poderlo. Cuando hace este movimiento no me da tiempo de llegar hasta arriba. No. Tengo que hacerlo más rápido. Demasiado lento lo he hecho. Voy a empezar un poco más arriba por si vuelvo a hacerme este mismo ataque. Mala persona. Venga. A ver ahora. Ahora me vas a hacer otro ataque distinto. Bien. Vuelve. No. Me la estoy jugando. Ha sido de suerte que el ovni me haya venido a atacar a mí. Lo estaba haciendo a mal a destiempo. Vale. Bueno. ¿Por qué no? De vez en cuando la casualidad está en mi parte y ahí acabo de fallar yo solo. Mierda. ¿Está muy bajo? Tiene que ser así siempre, ¿no? Falta de un toque. Guau. Vale. Eso ha sido casualidad. Lo he hecho un poco ya deseando que a lo mejor sea. Sale a lo mejor, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no tengo ninguna queja. Bien. Hemos derrotado a la nave nodriza. Gracias a una mecánica que se han inventado aposta para el último nivel porque se preguntaban en el juego, ¿qué coño hacemos para que derroten a la nave nodriza a la gente? Y meten una mecánica nueva aposta. Bien. En el mapa están pasando cosas, pero ya tampoco es tan importante. Chicos. Pelea final y the final countdown. Nino, Nino. Y esas cosas. Vamos a volver a guardar. Y vamos a volver a ver cómo el puñetero maletín vuelve a decir. Oye, ¿seguro que no quieres volver antes de encontrar a la princesa? No. Estúpido maletín. Si me lo dices tú, no.